Hola, hola familia, el diario Azucarero, hinchas verde y blanco, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy hablaremos de muchos temitas del Cali, que director técnico, que jugadores, que se van, que vienen, bueno, hablaremos de varios temas que se han tocado esta semana, pero antes te voy a invitar a que te suscribas, le des like, comentes, compartas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video del diario Azucarero. Bueno, y lo primero es recordarles que el Deportivo Cali se deviene una seguidilla de dos partidos como local. Bueno, y el próximo partido, el Deportivo Cali recibirá a Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga Betplay. Este partido será a las 8 y 10 de la noche, un partido que el Deportivo Cali tiene que salir a ganar si quiere pensar en meterse en los 8 o por lo menos si no quiere entrar a disputar el descenso en el próximo semestre. Un partido contra un Bucaramanga que viene en la posición 14 con 10 puntos a 6 puntos del Cali, un partido que no es difícil, un partido que es en la casa del Cali y que el Cali tiene que empezar a hacer respetar su casa. Luego el Deportivo Cali recibirá a Deportivo Pasto el día miércoles 14 de septiembre, esto es por la fecha 7, el partido que fue aplazado. El partido será a las 8 y 15 de la noche. Un partido más complicado, jugamos contra un Pasto que está en la tercera posición con 17 puntos, le saca 11 al Deportivo Cali, un Pasto que viene jugando bien, un Pasto que viene de derrotar a Jaguares, de empatar con Alianza Petrolera, de ganarle a 11 Caldas, es un Pasto que inclusive viene de ganarle a Atlético Bucaramanga y bueno es un partido que el Cali no tiene que mirar en qué posición va, sino que tiene que salir con la mentalidad de ganar, de sumar. Bueno y ya luego de estos dos partidos como local, el Deportivo Cali visitará a Atlético Nacional. Este partido será el 18 de septiembre por la fecha 12, el partido se disputará a las 5 y 35 de la tarde. Un partido contra un Nacional que viene mal, hay que decirlo, viene mal, no tan mal como el Deportivo Cali, pero viene mal. Viene en un bache, tiene 13 puntos en la casilla número 10, un Nacional que viene de perder el Clásico contra Medellín, un Nacional que viene de empatar contra Envigado, un Nacional que viene también de empatar contra Unido Magdalena, le ganó por allá a Bucaramanga, pero es un Nacional que digamos que no ha levantado cabeza. Entonces es otro partido que el Cali tiene que pensar en ganar. Bueno y ahora sí entremos en tema, tema Mayer Candelo, tema director técnico del Deportivo Cali. Se habla por ahí en todas las redes sociales, en los últimos días, que Mayer Candelo ha dado un paso al costado y que ha dejado de ser técnico del Deportivo Cali. La actualidad es la siguiente, una parte de la junta directiva quiere al técnico Jaime de la Pava para que tome la rienda de este equipo y que probablemente podría llegar en reemplazo de Mayer Candelo a la dirección técnica del Deportivo Cali. Esto es un interés que cada vez está tomando más fuerza, es un interés que se vivió en la anterior decisión de técnico que fue entre Mayer y el profesor Rivera que se terminó escogiendo a Mayer Candelo y está pasando exactamente lo mismo, la junta está dividida, unos quieren mantener a Mayer, mantener el proceso que de proceso dígame algo, en este canal defendimos a Mayer. Pero el día de hoy no veo ningún proceso que esté llegando Mayer con este equipo. Y así es, una parte lo quiere mantener, otra parte quiere al señor Jaime de la Pava. El día de ayer el señor Harold Lozada, miembro del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali hablo el caso Mayer Candelo. Dijo lo siguiente, abro comillas, estamos unidos en los criterios, tenemos que manejar esto con cabeza fría, no podemos salir como locos a hacer cambios. No le hemos puesto partidos a Mayer, no vamos a estar cambiando cada dos meses técnico. Es totalmente falso que Jaime de la Pava sea nuevo técnico del Deportivo Cali, nadie se ha comunicado con el cierro comillas. Con esto que les acabo de leer nos deja entender el señor Lozada que van a mantener a Mayer Candelo. Pero la realidad es la siguiente, si Mayer Candelo no levanta cabeza en estos dos partidos que tiene de local, lo más correcto es que el señor, él mismo, dé un paso al costado. Y si no lo quiere dar, que los directivos digan, bueno Mayer, no fue el momento, te tocó con un equipo con unos, perdónenme la parada, con unos muertos que no corren. Entonces el señor Mayer Candelo se debe ir. ¿Quién debe subir? Esa es la pregunta. ¿Que si Jaime de la Pava? ¿Que si el señor Ítalo Servino? ¿Que si el señor Cheche Hernández? Bueno, hay cantidad de nombres que están rondando en este preciso momento. Yo quiero saber usted a quién traería, si traería a un nuevo técnico, si mantendría a Mayer Candelo, o si simplemente cree que el problema no es de técnico, sino de jugadores. Déjenmelo en los comentarios, yo lo estaré leyendo. Bueno, y otra noticia flash es que hace unas horas, el secretario del deporte de la ciudad de Cali, el señor Carlos Diago, ha propuesto lo siguiente. Quiere llegar a un acuerdo donde el Deportivo Cali juegue en el Pascual Guerrero por cierto tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Deportivo Cali tenga su sede de juego de local en el Pascual Guerrero, la ciudad de Cali. Bueno, mi opinión personal, por un lado es la siguiente, que es una buena idea, ya que podría asistir mucha más gente y esto generarle más ingresos al club. Por otro lado, creo que es una idea que no le favorece mucho al Deportivo Cali administrativamente con lo que tiene hipotecado. Es decir, como muchos sabemos, el Deportivo Cali tiene hipotecado a la Tribuna Norte. Es que eso quiere decir que los ingresos que tenga la Tribuna Norte no seguirían solventando cierta deuda que tiene. En resumidas cuentas, si el Deportivo Cali juega en el Pascual Guerrero, la grada norte del Palma Seca no estaría generando ingresos, por lo cual no estaría pagando esa hipoteca y esa hipoteca se puede agrandar. Pero por otro lado, en el Pascual puede generar mucho más ingresos de hinchas, el cual le generaría más plata, más billete. En resumidas cuentas, es una buena idea por cierto tiempo. Podría decirse que por lo que resta el semestre, o para el próximo semestre sería una buena iniciativa para empezar como quien dice, a que los hinchas vayan más al estadio, ya que el estadio queda en la ciudad, y así poder ir solventando deudas. Esa es mi opinión. Bueno, y para terminar, hablemos del tema Teófilo Gutiérrez. ¿Qué es lo que pasa actualmente con Teófilo? Teófilo Gutiérrez tiene contrato hasta diciembre. Muchos dicen que Teófilo ya no va a jugar más, que Mayer no cuenta con Teófilo, es totalmente falso esto. Teófilo va a jugar lo que resta del campeonato con el Deportivo Cali, y en un 80%, si no les digo 90%, es que ya Teófilo no irá más con el Deportivo Cali. Todo depende de lo que pase de aquí a diciembre, lo que pase con Mayer, lo que pase con el equipo, lo que pase con las directivas, esto todo en torno a lo que suceda. Bueno, y así están las cosas, hincha. Yo quiero saber su opinión. ¿Qué opina de Teó? Si quiere que se quede, quiere que se vaya. ¿Qué opina de Mayer? ¿Qué opina del equipo en general? ¿Qué cree que va a pasar con el Cali? Yo lo estaré leyendo. Bueno, y no siendo más, yo me despido. No sin antes pedirles que si les gustó el video, no olvides darle like, compartir, comentar, suscribirse, y darle a la campanita para que no te pierdas ni un solo video del diario Azucarero. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.